¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ahorita como vamos empezando No me es súper valioso, banda Al menos vamos a tener una espada de iron Sale por una espada y por un pico Sin pedos Ok Vamos a quitar esto Y vamos a rellenar, tío A por ellos Ahí está Y creo que aquí está mi super pala No me agresé un chingo Ok Y espero que el Minecraft ya no me esté laggeando Como los capítulos anteriores Que no fue nada agradable Vamos a quitar esto ahora Vamos a llevar un taco a empezar Un taco de De carnita Y bueno, banda Pues ahí vamos con la serie de mods Poco a poco Esperemos que esta ya sea La serie for the win Que sea la chida Porque la pasada sí hubo como que Unas troleadillas por ahí Que no No estuvo tan cool Pero bueno que no llevábamos tan avanzados En realidad nada más llevábamos Creo que Siete capítulos Entonces pues en realidad no es tanto O sea, sí Obviamente tenía mi casita ya Y estaba haciendo como que mi mine y todo Pero íbamos Íbamos un poquito lentos Entonces por ese lado Pues está cool Que no le haya avanzado tanto Porque si hubiera estado así Como que si no hubiera dolido un poquito más ¿No? Perderla Más iron A huevo Mira nomás ¿Qué pedo? ¿Estás bailando? Eh, eh, eh A huevo más Y más Tiene que subir por ese aire Y creo que ya es de noche afuera Si no me equivoco Si ya es de noche Y ya eso ya es tierra Vamos a darle hacia abajo todavía Vamos a darle hasta abajo Like reggaetonero Laika reggaetonero Yo creo que tengo que iluminar ¿No? Ya toco una antorchita por aquí Ah, qué bonito se ve ¿Dónde está mi perro? ¡Rin Tintín! Ahí estás Echa aguas hijo Echa aguas, eh Nos voy a caer de repente la ley ¿Para qué quieres? Y algo que se está bien loco En este paquete de mods Es esa madre de Alien vs Predator No mames Cuando te agarra Los Predator no te hacen nada Pero cuando te agarra un alien No mames Te hace caca Lo bueno que no están tan mamados Hasta eso O sea, si te puedes dar Un buen tirito con ellos Y sobrevivir No lo hicieron tan pasados de lanza Eso sí está cool Pues yo creo que ya necesito Empezar como que hacer mi casa ¿Onda? Acabo de encontrar un material ¡Rado tío! No sé qué es esa mierda A ver, vamos a ver qué es Ahorita lo vamos a identificar Ahorita lo vamos a identificar Ahorita lo encontramos algo chido ¿No? Creo que se pica con No se picará con Con Iron Y lo estoy cagando Vamos a ver Por aquí tiene que estar ¿No? Es un material extraño Es como este Diamond Shark Pues es como este ¿No? Es como este tío Bueno, no sé No me la quiero jugar Mejor ahí los dejo No lo que sean diamantes Es una capa muy pronta Para encontrar diamantes Entonces mejor ahí los dejo Y al rato que tenga el pico De De Iron De hecho ahorita quiero Recolectar Güey, ¿por qué? Ay cabrón ¿Qué es eso que se escuchó? Ay güey Allá viene algo Allá arriba Son mis pinches nervios Ok, son mis nervios Ay no mames Dime que traigo otro Dime que traigo otro Dime que Ya valió madres Este pedo Anda ¿Qué chingados hago? Bueno Vamos a correr En círculos Y gritar como nenas Así que puedo hacer Tío ¿Qué puedo hacer? Enterra en tínín ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si va Ok Eh Voy a salir en chinga loca Así como ¡Ah! ¡Aguanta puto! Ponte cara de vida No más Ey Deja al puerquito Güey Bueno ya Fuck you Tío porquito Ok Necesito cerrar Urgentemente este pedo Algo así Y dormir Me urge hacer como que Ya una casa Anda Ese pedo Ya está cabrón Entonces Esa la puedo La puedo coser ¿Y qué me da si la coso? Vamos a ver Por lo pronto voy a hacer otro Musiquita gay for the win Ya llegan aquí en los comentarios Quitan la música El fantano No mames Está bien pinche gay Igual que tú Ok Ok miren Esta está chida Esta piedra Yo creo que lo mejor de esa Gracias pinche celular A ver Déjenme quitar El sonido de esta madre Banda Porque si no Está cabrón Está cabrón Pero Comentando Ahí está Este Bueno de eso vamos a hacer el piso Y vamos a ver si de esto A lo mejor podemos hacer otra cosa Bueno aquí necesito poner El Iron Déjenme le bajo más a la música gay Está bien que si me gusta Pero Pero es muy muy gay Para estos momentos Ok Ok chingón Que no puedo subir ahí Chingón Vamos a ver que hay aquí cerca ¿Qué es ese pedo? Ay que bonito caballito Vamos a cortar esto Vamos a desarmar Nuestra pinche casa ya Vamos a hacer algo Chingón Por la sociedad Una casa chida Que tú digas Sal Que nada más te alfalta Che mansión chingona We Ya lo puedo hacer Un pinche cuadrado Todo feo Como siempre Ya sé Vamos a tratar Deberíamos hacer un cuadrado Va Deslate Voy a hacer un Triángulo Como la casa dorito ¿Alguien se acuerda De la serie de la casa dorito? Que fue una serie Muy muy corta Nada más un día Que no pude Entrar a otro mapa Estuvo chido A la gente le gustó La casa dorito Ok Vamos a hacer Esta madre Listo Tenemos un pico Digno de campeones Y bueno Con esa piedra Vamos a hacer Piso Que por lo pronto Voy a hacer un cuadro Quiero advertirles Por lo pronto Si va a ser un cuadro En efecto Va a ser un cuadro Pero Ya voy a ampliar El pedo Después No debo decir Cuando Pero después La tierra Me urge hacer El piso Nada más O sea Como un cuadrito Para poder poner Mis cofres Y todo el pedo Pinche Rintintintín Güey Está así Igual que el Macario Macario Madre Carajo Creo que tenía Otra pala de piedra No hubiera hecho La que es feo La pinche animal Típico Que las camas Flotan en el Minecraft No mames Esto va a ser Así como La recepción De nuestra casa Un pedo así Y de aquí Vamos a hacer Así como Un caminito Para acá Y acá La habitación A ver que chingados Pero esto Va a ser Lo primero Siento que No debería Estar haciendo Esto con el carbón Debería Ay Tu perra Madre Ven para acá Hijo de puta Mierda 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 De perro Te tiro Te tiro Arena Será que agarre Algo que me interesa Ok Agarré un horno Ok Vamos el horno Aquí Comentando Y pongamos La piedra Ok Agarre más cosas Espero que ya Agarre todo Ok Bueno La cama La piedra Esta blanca Que esta chida Y Bueno Voy a empezar Con esto Creo que Tengo que Tengo que rellenar Un poquito Que pedo Con ese creeper Llegó muy random No Rintintín Sácate de ahí Cabrón Por favor Hazme El grandísimo Favor De salirte de ahí Ok Gracias Gracias Por tu colaboración Chico Te vas a quedar Cabrón Ay Ay wey Pinche perro Wey Que pedo Gente Follow me Follow me Ok Listo Y vamos Vamos a poner Nuestro piso Y bueno Estos bloques Lo que veo No me van a Rendir Absolutamente Ni madres Ahí está Con todo Nuestro pedo Güey Tarda mucho No Y el otro horno Se lo llevó Su madre Igual que la La crafting table También Ay wey Que pedo No con eso Que tristeza Que de madre A ver Ahora vamos A otro horno Con Listo Listo Vamos a poner Esta pinche madera Fea No Creo que no Mejor Mejor la voy a hacer Si Como voy a decir Ahí está 12 Ok Esta es nuestra Super casa Tec No hombre Si no Así voy a acabar En 50 pinches Capítulo De hacer la casa Bueno Bueno creo que tengo Que hacer entonces Y mi espada De iron Güey Yo tengo Una espada De iron No 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 Tiene la espada Iron Yo Aquí no está Todos Todos mis animaditos Me están esperando A ser A ser Masacrados Por mi Ok Vamos a dejar Esta madre Y vamos a dejar Bueno necesito Matar unas vaquitas Es que me voy a matarlas Porque A ver La quisiera para Ya se me acabó La pinche Seis faltan Faltan Vaquitas A ver Vamos a darles Con el pico 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Estoy contando La cantidad De cuero Que tengo Porque me quedó Hace mi mochila Porque si voy a ir a minar Voy a pasarme Toda la noche Minando ahí Entonces Si necesito Tienen que meter Mis cositas 1 1 2 Espero que ya me alcance 8 Son 9 No mames No No son 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahí está Ok Ahí está Ok vamos a meter Cama Que puedo dormir Ahí abajo La cama la voy a tener Aquí en corto Todos los pinches materiales Los voy a meter ahí Estas madres Esta pala Si la necesito Aquí Todas estas shits Ok Bueno creo que necesito Hacer Ahí está Necesito hacer más Antorchas Necesito hacer otro pico Necesito hacer Ahora es una pinche espada Ahora es una pinche espada Ah que pedo Ah no mames Una navaja Ah no mames Ah que pedo Wey No mames A ver Ven pinche oveja Die bitch No mames Que pedo Si es para más que Para pura madre Ah pero Pero mira Fuck you Dámela Fuck you otra vez Bueno la cagué Perdón Ahora sí Una espada Tengo carne Creo que debería coser esta carne Que tengo aquí Y vamos a Terminar de poner el piso Lo poquito de piso que tengo todavía Ok No mames Wey Ok Y no va a ser cuadrada Va a ser rectangular Para que no me digan cosas Ay que pendejo Me estaban cosiendo Rápido Rápido Chuletitas Que ya tengo que ir Tres Con cuantas La libraré Este otro pico La espada Pala Cuatro Ay con eso Largo Que suma Vámonos Vámonos Que ahí viene La ley Hermanos Cayó la ley Esta rodilla Ya cállate Ya falta A ver A ver Que putas es esto Que es Diamond Shard Ok Me quedó más que claro Este pedo Ok 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 Nueve de estas Va a ser un diamante Ok Ya entendí A ver Rintintin Ven para acá Es que mira No es que Que me cagues Pero ahí Estorbas un chingo Entonces mejor Entonces mejor aquí Aplicamos Sit 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 Que pedo Wey Por qué no te sientas Era Rintintin Acaso Sit Que pedo No se sienta Wey A ver A ver Que pedo Y todo el piso Me gusta Como para hacerlo Esto Mames Ya me está entrando El pinche Game mode On Para la decoration Capa 35 A ver si le llego Ya por la capa 11 Wey Mames cabrón Siéntate Sit No se sienta Está como el pinche Macario Que no hace caso Ni en el minecraft Más en caso Los perros No mames Que triste Mi situación Que triste Está este pedo Vamos a ver Hasta donde llegamos Antes de que se haga de día Quítate cabrón Te voy a pegar un chingazo Wey Típico Macario Que se mete también Cuando vas caminando Habría puesto Macario Me cae de madre Uy Uy a ver Ya wey Carbón que van a estar Día madre 3 de noche Que podría dormir, si es lo de menos Ahí traigo mi cama Pero quiero levantarme toda la noche aquí Recolectando material Y ya para en el día Poder subir Wey, como tarda en picarse No, que no se me caiga el carbón Y ahora Ay cabroncito Ay cabroncito Esta madre está en mi camino Que procede Pues yo creo que tengo que ir bajando como iba A ver que pedo Vamos a ponerle esta madre aquí Y que no hay piedra normal ¿O qué pedo? O sea, toda la piedra tiene que ser huevo de colores Rintintintín Te vas a partir tu madre, carnal Eh, neta Mira, yo no me voy a Detener, wey Y te quieres quedar ahí Estupendo Ándale Ándale cabrón Te dije que te ibas a partir tu madre Y te ibas a quemar, wey Bueno Un perro desobediente pa' queda Déjenme cerrar aquí Wey, no tengo pasada Sí, sí tengo que cerrar Y mágicamente el perro subió a rappel Le valió madres Si yo me subo, puto Y lo voy a encerrar y mágicamente volverá a salir Ok, bueno Podemos continuar con nuestra Nuestra meta Me falta traer la pala, cabrón A huevo darle con el pico, ¿eh? Carbón de a madre For the win Y ya tengo que empezar a sembrar, banda A darle la pinche sembrada pa' poder comer Mete unas vaquitas por ahí Ok, vamos a cerrar esto Para no salirnos de nuestro propósito ¿Cuándo se ve que encontramos diamantes de verdad? No las mamás que encontré Para el capítulo que encontremos diamantes Yo espero que antes del 5 ¿El que sería en este? O el que viene Ay, cabrón Traigo los audífonos Y qué pedo Me acaba de sacar la lluvia, ¿eh? Yo creo que ya toca iluminación aquí Iluminación, por favor Claro, pues sí, joven Ahí está Capa 23 Yo creo que sí llego, ¿eh? Antes de salirme Antes de que amanezca Mira la capa 11 Por ver, siempre encuentro diamantes a partir de esa capa He minado en la 9 He minado en la 10 Y no, nunca me va tan bien Ay, güey Ay, mis cosas están en el aire libre Se van a mojar Y rintintín, como siempre Trolleando for the way Ay, 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 cabroncito Ay, cabroncito, cabroncito De repente creo que debería de voltear hacia arriba A ver si no veo un hijo de puta caminando hacia mí Creo que escuché como un pajarito por aquí Lo voy a escuchar Creo que no es un pajarito Es algo malo Una rata a lo mejor Ok Creo que hay una mina cerca Afuera Ya está de día Pero está lloviendo Hay pedo ahí, ¿eh? Escucho alguna rata cerca Vamos a llegar Vamos a llegar ¿Qué pedo hay perrito? Ay, güey, no mames ¿Por qué no quito la lluvia? Debería quitarla, ¿no crees? Debería quitarla porque yo lo... Cabron Silicón ¿Qué fue ese pinche ruido? ¿Qué fue ese pinche ruido? ¿A qué mataste, hijo? ¿Qué será esto? Échamelo, échamelo en la cara A ver, déjenme ver a ver si que es lo que hago Bueno, primero déjenme Bajar, estoy en la quince Catorce, encontré más aéron Catorce menos uno Ay cabrón, hace para acá Hace para acá, rintintín Hace para acá, no lo vayas a dar de reverso Que te quede más carga chingada A ver si llamas acaso Sit A ver cómo va a proceder pareja Con este diez cuatro No te vayas a echar para atrás cabrón Que te lleva, madre de Dios Ok ¿Qué es esto? Ok Es Redstone, al falta no mames Mira cómo chingón lo voy a hacer para Güey, te salvé la vida Te llevó tu chingada madre Pinche perro Loco Mira, acaba de salvar la vida Vamos a quitar este aéron Güey, es un chingo Ah, ¿vieron para acá? Uh, no mames Pinche cueva Vamos a cubrir esto Vamos a tratar de salir un poquito de pepeo Ah, no mames Serpiente, serpiente No eres para cabrón No, ¿qué eres? ¿Qué eres? Güey, ¿qué puta seres? Enti, así ¿Qué chingados era eso? Supongo que no es lava A ver Mames Qué pedo con la vida Bueno, después de este pinche capítulo Larguísimo de la madre Me despido Gracias por haber visto este capítulo Ojalá que les haya gustado Y esta madre ya puedo pensar sobre ella Todavía no Sí, me pedo Si les gustó Pues recuerden dejar un like, señores Dejen un like Para poder seguir subiendo la serie Pues Con eso me hacen saber Que les gusta Suscríbanse al canal Suscríbanse Y bueno, este Y dejen un comentario A ver qué pedo, ¿no? Nos vemos en el próximo video, banda Nos vemos Bye